Tú llegaste a mí Cuando solo me encontraba Eres lo que anhelé Eres lo que esperaba Solo sin un amor Solo sin un cariño Y llegaste tú Y llegaste a mí Ya no estoy solo Soy feliz Desde que llegaste tú A mí Ya no estoy solo Voy a vivir Gracias te doy mi amor Por estar aquí Y llegaste tú Y llegaste a mí Y llegaste a mí Ya no estoy solo Volví a vivir Volví a vivir Gracias te doy Gracias te doy mi amor Por estar aquí Y llegaste a mí Y llegaste tú Hablando a mí Qua está la misma Y llegaste a mí Qua está la misma Y llegaste a mí Gracias por ver el video.